. . Princesitas bonitas de mater, días buenas de noche, ya brita, ma, sí. Dime qué quiero, ma. Ja, ja. Ese cuerpo yo quiero conocer, en mi mente ya te hice mía, uh. Te imagino yo dando, dándote, y tú estás de mí, uh. Que tú eres una escara, uh. Te abro yo la cabra, uh. Laca. Me deja de ser tata cuando yo lo toco y lo probo con la ma. Je, je, je. Te gustas malo como Chili. Malo. Los ropa el Philly. Mamacita. Voy a bajarle ese bikini, pero hagamos estos ridis. Vito fotos por el Insta, mmm. Buena pinta. En ese paseo, mami, soy turista. Pa' irte jerarca, no creo que te resistas. O pa' ti te como parto, son las pistas. Cuando quieras me llamas. Sabes que siempre ganas. Sabes que tengo la mía, tengo mi lana. Sabes que tienes que hacer que no nos conocemos. Pero cuando nos encontramos, nos devoramos. Sí, sí. Ja. Chori, no me digas que no, no, no. Dale botón, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada, se le he dado marriado. ¿Qué hago? Ese cuerpo yo quiero conocer. Que en mi mente ya te hice mía. Ah. Te imagino llorando, dándote y tú estás venía. Ah. Que tú eres una escara. Ah. Te abrió la cabra. Loco. Me deja ese tata cuando yo lo toco y lo provoco, no más. Esa chica linda. Tata loca. Tata loca. Tata loca. Tata rica como un kilococca. Ta' buenota. Ta' buenota. Ta' buena esa diablita, mamacita sin ropa. Princesa de meter con esa boca provoca. Que maldita carne sacarte la ropa. Mami, a ver si. Sí, sí. Ja. Chori, no me digas que no, no. No. Dale botón, vámonos pa' tu lado. Ese culito mete nada. Se le da marcha' jockeao'. Princesitas bonitas de madel. Días buenas de noche ya frita'. Má. Sí. Dime a qué quiere, mamá. Ja, ja. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Me imagino en Paris, mujer. Yodándote y chingándote. Eh. Ese cuerpo yo quería conocer. En mi mente yo te hice mía. Ah. Te imagino llodando, dándote. Y tú, tú ha venido. Solo tengo recuerdos y yo dándote. Arrebata y mojándote. Noche de locura en aquel motel. De casualidad. Me interesa saber si estás sola. Dime qué es la que, qué pasa en la jota. Soy el menor que te descontrola. La conozco antes y ahora está crecida. Me enamoré de tu opinión. Me enamoré de tus gritos. Loquito me deja ese totito. Pero es mi bolo favorito, bebiendo champaña La vida es en España, dime si estará Cuando se me caiga el mundo no tenga ni peso Yo recorro el mundo si fuera por tu beso Tu cuerpo es la condena, Dios no pita preso Baby, se te ve muy bien, eso es Patrick Chanel Dime si imagina, tú y yo es la mujer Ella va pa' atrás, fumando una arrasada Chicas, te pórreme, no te tires pa' atrás Fina, fina, la ropa combina Yo de la costella, de la martina Ese culo está de vitrina Es que en verdad loca, tú me fascinas Fina, fina, la ropa combina Yo de la costella, de la martina Ese culo está de vitrina Es que en verdad loca, tú me fascinas Me enamoré de tu grito Loquito me deja ese totito Tú ahora mi polvito favorito Bebiendo champaña, lo vidrio se empaña Me enamoré de tu grito Loquito me deja ese totito Tú eres mi polvo favorito Bebiendo champaña, lo vidrio se empaña Enamorado de tus gemidos Me enamoré de tu grito Ese culo tú está a la medida Es que en verdad loca, tú me fascinas Oh, 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 oh Por toda la vida Yo se que no me olvidas Oh, oh Que está moda Ando con el letter claim Pa' que te vuelva loca Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi padre se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi padre se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el bien de tu mar Dale, deja que esos babos tiren de más Dale, no bailes sola Que quiero ser que yo soy burrito y controla Todos los caminos conducen a Roma Ma, me encanta tu aroma Me enamoro de tu persona Oye, cómo tenés una Mente que la vida es una Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi padre se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Perdóname, oye, si no he visto por mal Se dice que mal de mi padre se habla Nena, qué mal No creas lo que digan los demás Dime, mami, ¿te imaginas? Chingando en la cabina del estudio de Miami Tú y yo yéndonos aparte Y tocarte parte por parte A dónde tú quieras guayarte Oye, en otras ocasiones diferentes Quiere, glen Dímelo, murciélago Dímelo, ma, de dónde el beat Que te lo estamos robando Dime si querés que te dé de más Yo seré la luz de tu oscuridad Yo seré el bien de tu mar Dale, deja que esos babos tiren de más Chala, dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos Quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta del Lambo Y ese tortito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mi tuquita es la única Te arrojamos fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta Y que de mí ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de esta bola Ser el propio pero está solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este tortito rico es de Lambo Ando Millones contando Con el fira gastando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este tortito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mami, tú viste la monica Te arrojamos la comanda marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloro Lo único que pienso es en dineral Pichazo, déjame saló En serio me gustan las pistolas Yo me encontré los mami de oro Son mi pal de fotos de la tierra Pero no quieren dejarnos más ¡Ja, ja! ¡Ah! Hermosielo, mami Ando, millones contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que... No sé si me notas Bebesita, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si querés amor o chingón O querés andar en arrebato Que te he visto hace rato Venga se paga un rato O si solo quiero un rato Me meto a ti con la verdad Pa' llamarnos la intimidad Si querés chingate por vida Por eso me moco trato Y por eso bebe Venga se paga un rato Que pa' acá la pasada Ve, no la pasará más Soy un buen pato Y por eso bebe Venga se paga un rato Que pa' acá la pasada Ve, no la pasará más Soy un buen pato Sé que tienes otra gata Si querés le doy escuela A esta movie Hagámosle la secuela Pero sin contrato Baby, ahorrarte los problemas Sabes soy una diabla Que tu mamá se lleva Baby, decídete Que tu papá el chilete Lo que vamos a hacer Si mamá te arrobe Así no te lleve Baby, no te vay Te limpia la piel a tu piel Y eso lo sabes bien Que todas esas fotos En mi galería No la borré Y, y por eso bebe Venga se paga un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Será un buen rato Y por eso bebe Venga se paga un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Será un buen rato Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya lo sé que está en ha De la vista está en ha Déjame ser tuyo Y llámame como el puyo Cuando dejemos el orgullo Me pongo más antes de hablar Mante tuyo, yo soy tuyo Dime qué pasa Que no me estás contestando A mí estable al WhatsApp ¿Por qué te estás tardando? Dime si te estás viendo en casa Que ayer le voy llegando Llevo par de raza Pa' que fumemos mami Mientras estamos chingando Y, y por eso bebe Venga se paga un rato Un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Será un buen rato Y, y, y por eso bebe Venga se paga un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal No la pasará bien Soy buen rato Y y, y, y y, y, y y, y, y y y, y y, y... Y por eso bebe Tú, mi amor, como yo a ti te daba Y ahora no somos nada, pero sé que te gustaba, mami Cómo es que lo hacíamos, como que rico nos chingamos Cuando yo te comía y tú fue mía Le compro lo que usted quiera Supongo que estás soltera También estoy escuchando pediaguera Comento la noche entera Ella la liga mata Arrebata a esa tipa, esa taseo, si me congo te hace mi gata Me bebo loco cada vez que ella la veo Imagínate cómo baila en el pariseo Si te cruzaste mi camino, quizás si yo lo quiso Y tú estás loco, me pones ahí, esa Ojito tan, pelo liso Mami, venga así con certeza Le gusta el lujo, la diamante y la ropa nueva Dale para el disco a la vega Y a nada más no le interesa Mujer yo recordaba Cómo te lo hacía yo, mi amor Cómo yo a ti te daba Digo, ya no somos nada Pero sé que te gustaba, mami Cómo antes lo hacía yo, mi amor Cómo rico chinga, mi amor Tú prometí en el marrón, desde que estás soltera La ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la banduleta Como es que lo hacía yo, mi amor, como yo a ti te daba Digo, yo no somos nada, pero sé que te gustaba, mami Como es que lo hacía, amor, como que rico nos chingamos Cuando yo te comía, tu gemía, le compro lo que usted quiera Supongo que estás soltera, te miento escuchando bellagueras Te miento la noche entera Aún recuerdo esta promesa, que un día hicimos nosotros De mi mente no va a salir, todavía tengo esta foto Aún no sale de mi cabeza, mami que malo de siempre va Siempre vino que ese, y el otro queda nada La bebé está preguntándome que si la voy a amar, mami que no sé amar Pero tranquila bebé, si tu querés, la se mofeta al mar Dale preparate, el pelo alisate, que hoy te salgo a buscar, dale endiosate, la peli robate, que hoy te toca brillar Dime ma, si me llamas hoy, dímelo ya, vamos pa' el enjoy Te imagínate, llegan un doctor hoy, y que te vea, lo hiciste hoy Bebámonos un whisky a la roca, tú y yo por Europa Bailando una reggaeton, ojalá hacer mi canción, pa' que te pongas loca La bebé está preguntándome que si la voy a amar, mami que no sé amar Pero tranquila bebé, si tu querés, la se mofeta al mar Pero tranquila bebé, si tu querés, la se mofeta al mar Y guabi está preguntándome que si la voy a amar, pero es que no sé amar Pero tranquila bebé, si tu querés, la se mofeta al mar Que te de Clay, dímelo Dayko, démoslo ya, vamos pa' mi ¿Qué vamos a hacer hoy? Jaaaa, rrr, rrr Dime tu amor, como el terror, tú y yo por Europa Bailando una regla, liberando una regla, mi relación, pa' que te pongas loca La bebé está preguntándome que si la voy a amar, mami que no sé amar Pero tranquila, bebé, si tú querés Hacemos a petar el mar Óyeme como tú, un ano, un millón Contigo, pero dame yo a ese placer Sé que te gusta chingo escuchar mi canción De que no le va a haber problemas Deje ser conmigo a estar a pie Oye, chica, ven Vamos a suerte, una mercele, ven Bailemos en una pistada de reggaetón Corremos, nos fumemos, vamos a beber Conmigo estará bien Demá, déjate venir poca, buh, buh Súbete a las rocas Tú sabes que soy loco Tomando honey Haciendo la rita del money Tú eres caja como Don Periño Muchisita, tú eres un ano, un millón Quiero que sea la que guarda mi 40 Tú sabes que por ahí anda la poli Nunca olvides dejarme tu locación Que el coja le llegó sin limitación No dejemos nada pa' mañana Solo espérame la llama Ven y fumemos marihuana Dos hielos en el vaso Y va a arreglar hasta mañana No dejemos nada pa' mañana Solo espérame la llama Ven y fumemos marihuana Dos hielos en el vaso Y va a arreglar hasta mañana Contigo quiero darme y lo hace de placer Sé que te gusta chingas de escuchar mi canción Sé que no le va a haber problemas de si Conmigo estará bien Oye chica, ven Vamos a suerte en MCP Bailemos en una pista deja de recta Bailemos, no fumemos, vamos a beber Conmigo estará bien Esa moquecita pa' menorcito está fina A ella le gusta quedarse conmigo en los teles Me y yo no fumamos fino la coja está fina No hay ablita de niveles, niveles No sé que te gusta mi corte vestido la coste Si quieres nos vamos en un bote que nadie lo note más Dímelo yo le bajo a buscarte importante Le haga su pretendiente y no Quiero que rebas a la vena que era y si Quiero que haga conmigo lo que quiera Que a tu taxi no se te importe Ponte pa' mi que nada te importe Brrr, brrr Ponte pa' mi que nada te importe Ponte pa' mi que nada te importe Ponte pa' mi que nada te importe Ay por si ven allá conmigo me Mateo on the beat La nena dice que le gustan los lujos Yo le digo aguja que pasarán por ti la tajo Pa' que nada pasa y si algo pasa Mírame bien fija los ojos Tanta que bien rico cojo No te enojes si me voy bien lejos Tú eres mi bruja, yo soy tu bruja Y se me mojo Y yo que soy un diablo Y tú mi demonía Pa' mi no mire el reloj Pa' mi no mire el reloj Pa' mi no mire el reloj Sube foto en Brickle Bruja me saca de la casilla como Iker La matona tiene su amiga de triple Yo su shooter, su sica, su nipple Te bajamo' el Calvin Klein One-Headed Klein en la X6 Por OG Lejos por Lay Salió Juan Percha por la chain Si la vaciamos los tiros pa' la face Tú eres mi bruja, yo soy tu bruja Tú eres mi bruja, yo soy tu bruja Y se me mojo Oh-oh-oh-oh-roja Dijo que soy un diablo Y tú mi demonía Mami no mire el reloj Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mateo on the beat Desde que hace rato no te veo Dime dónde que estás Todavía puedo cumplirte los deseos Que un día me hiciste lo digo Sabiendo que llevo capaz Puedo morirme el día mañana Solo dime cuando que yo te veo Que me imagino contigo una vida docana Tú siempre vas a ser mi diabla Y yo siempre vas a estudiarlo Hay mucha gente que me odia Porque estamos yendo plata como palo Entonces dime, bebé, cuando que nos escapamos Dímelo si esta puesta pa' mi Avísame si solo quiere chillar O si le quiere andarte party party Ojito verde como la Mari Bella como en la ciudad de Berlín Ella tiene un piquete espectacular Que no se que me hace enloquecer a mi Tranquila mami Tranquila mami Que tengo gente que esta pa' mi Que pa' que no andale pa' pasar Vamos a tomarte que hace rato no te veo Dime dónde que estás Todavía puedo cumplirte los deseos Que un día me hiciste a los hijos Sabiendo que llevo capaz Puedo morirme el día mañana Solo dime cuando que yo te veo Que me imagino contigo una vida vacana Tú siempre vas a ser mi diabla Y yo siempre vas a estudiarlo Hay mucha gente que me odia Porque estamos haciendo plata como perro Que el puto dime me trafica Dímelo si tu ven a ver Cuíceme si es solo la regilla O si le quiere andarte party party O si tú quieres mami Vienes por mi No me pasas lo rico por ahí Que quiero mandarte a todos en el gaje Pa' el puto con un tabby story Pa' el puto con un tabby